Contarles que este fin de semana tenemos una programación muy variada en el Estadio Municipal, contarles que el próximo sábado tenemos prácticamente una de las semifinales del fútbol, en el Estadio Municipal a las 3 de la tarde estará jugando Chenche Asoleados con Ospina Pérez y a las 5 de la tarde estará jugando Chenche 1. O sea, mañana sábado. Mañana sábado, claro, mañana sábado tenemos evento en el Estadio Municipal porque de ahí salen los dos equipos que clasifican a enfrentar la gran final el domingo a las 2 de la tarde. El domingo, la programación del domingo serio es una programación que arrancará desde las 8 de la mañana con el ciclismo de los Juegos Municipales, lo local, vamos a arrancar con lo local. A las 8 de la mañana arrancamos con ciclismo, en donde hace 8 días en los Juegos Municipales hicimos una doble a Prado, estuvimos en Prado en las 3 categorías, niños, libre y adultos. Hubo una puntuación con los cuerpos de juzgamiento de Ibagué, del Tolima, y el domingo entonces tenemos una segunda etapa que es el circuito por las principales calles de purificación y donde van a puntuar, donde aparece encabezando la categoría libre, está encabezando Nilsson Andrade y la categoría de veterano Jesús Emilio Bárcenas, el director de la cadena radial de purificación. Encabezan este podio que se define el próximo domingo. A las 8 de la mañana arrancamos con el tema purificense y ya a eso de las 9 de la mañana estaremos arrancando con la clásica nacional. Es una clásica en donde vienen deportistas de Bogotá, de Neiva, de Girardot, de Fusa y todos los de la Liga del Tolima porque el presidente Wilson Londoño nos está colaborando en ese tema. Bueno, hay fútbol, ciclismo y cuáles son las otras... Después a eso de las 9 de la mañana estamos arrancando con una competencia, un festival de patinaje. Carlos Sánchez es el coordinador general del evento. Patinaje para todos los niños de purificación del departamento. Seguidamente vienen a las 2 de la tarde las finales de fútbol de salón femenino. Se enfrenta el barrio Modelo Santa Isabel versus Chencha Soleados. Una bonita final vibrante en donde la gente en el sexo femenino. La gente se va a venir el domingo a apoyar a estos equipos, a vibrar. Los invitamos porque es un domingo diferente, un domingo en donde va a haber variada programación deportiva. Y a las 3 de la tarde la final de fútbol de salón masculino. La vereda Las Damas con el barrio Espina Pérez se enfrentarán en masculino fútbol de salón. Y en el estadio municipal ya lo que tiene que ver con el fútbol, la final entre los equipos clasificados del día sábado. ¿En total serán cuántas finales? Vamos a tener 3 finales, 4 finales que vamos a tener el próximo domingo. A las 5 de la tarde vendrá la premiación, Sergio, de las 15 disciplinas deportivas. Invitamos a todos los ganadores de las disciplinas deportivas para que a las 5 de la tarde vamos a estar en un acto que hemos denominado la noche de los mejores. La tarde-noche de los mejores. Es el domingo, por eso queremos invitar a toda la gente a que asistan al estadio municipal para ver una programación variada en deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Gracias.